Porque el camino que está recorriendo Colombia, el camino que está recorriendo Colombia, es el camino que destruye la democracia. Para mí en Colombia no hay democracia, son puras mentiras. ¿Por qué no hay democracia como yo la veo como ingeniero, no como un erudito de la ciencia, del derecho y de la justicia? Porque es que resulta que hay tres poderes que dice la Constitución. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial que son ustedes. Pero resulta que yo no sé quién inventó que el ejecutivo compra la legislativa y haya acabado con la democracia. Y eso viene ocurriendo históricamente en Colombia. A la caballa de la democracia y que da todo sumiso que en el ejecutivo se produce toda esa politiquería que tiene cumplido a Colombia y que según las mismas cuentas del Poder Nacional se roban 50 billones de pesos al año. No venimos de España y Portugal, que son buenos estados donde se puede decir que las cosas funcionan medianamente bien, pero vivimos momentos de mucha desmoralización, de una cierta crisis moral, de mucho desánimo, de mucho cansancio, mucho agotamiento en las instituciones y en la sociedad. Entonces, lo que dice Jorge, quiere decir nosotros, queremos decir que nos anima ver que un país que tiene problemas bastante mayores que los nuestros, tristemente y en realidad, tiene este espíritu de superación, este buenánimo, este entusiasmo. Están las cosas cambiadas. No se deprime el que está un poquito peor, se deprime el que está un poquito mejor. Y eso también en relación con el evento al que hemos venido aquí, se traduce en que mientras si uno allá, donde hay problemas sobre la justicia, y por qué lo sabe, porque es director de la escuela judicial de allá, si uno hace un evento para jueces, fiscales, etc., apenas va ninguno. Mientras que aquí van todos con ese espíritu grande de aprender y superarse. A mí me ha impresionado su sinceridad, la forma sencilla como me ha contado las cosas, porque la política necesita de eso. Hay mucha hipocresía, se habla mucho, palabras redondas, que no significa nada. Y usted lo ha dicho ahí. No solo fueron palabras, sino que se refleja en la ciudad. Bueno, yo era la primera vez, creo que los tres que estamos en Bucaramanga, y no conocíamos nada de... no conocíamos nada. Y cuando usted vino ahí en la presentación, con todo el movimiento y esos conversatorios, y cómo dieron la vuelta y cómo... El correntazo. Cómo creó esa democracia, esa corriente de democracia, la verdad es que es ilusionante. Saber que se puede, que se pueden hacer cosas.